Lo primero son estos Multiply Pack de colgates cepillo de diente que están a precio regular a $3.99. Aparte cuando compras uno te regresan $3 de Extra Bucks. Es súper sencilla esta oferta. Compran uno, pagan los $3.99 y les devuelven un Extra Bucks de $3. El límite de esta oferta es dos por tarjeta, así que la pueden hacer dos veces y lo pueden combinar con cualquier cupón personalizado que tengan. Pero si no, $0.99 por tres de ellos no está nada mal. Y aquí pueden ver el cupón, el Extra Bucks que genera una vez que compren uno. Lo siguiente es este Flonace que viene con 60 Sprays que está a precio regular a $16.99. Hay un cupón digital de $2.25 en la compra de uno que aplica. A mí me llegó un cupón personalizado de $5 en la compra de $15 que también aplicó y luego otro cupón de $4 en la compra de un Flonace que aplicó para este producto bajando el total a $5.74 que me parece buenísima oferta si es un producto que necesitan considerando que el precio original es $17. Y aquí pueden ver los cupones que les acabo de mencionar, $2.25, $5 y $4. Así que buenísimo, revisen sus cupones a ver si tienen estos mismos cupones. Lo siguiente es Garnier que está a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y aparte cuando compras dos te regresan $5 de Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es agarrar uno de los Garnier Skin Active Micellar Water que está a $7.59 en línea y luego este Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water que es el Trial Size, pero en línea está saliendo que califica para el compra dos y te regresan $5. Así que como ese es el producto menos, entonces sale a $3 luego del 50%. El total por ambos productos sería $10.59. Si a ustedes les llegó un cupón de $2 en la compra de uno, a mí me llegó uno la semana pasada y esta semana me salió otro, bajando el total a $6.59, pero recibirían $5 de Extra Bucks por comprar dos. Eso bajaría el total a $1.59 por los dos que no está nada mal. Y recuerden que estos productos califican para el Club de Belleza. Así que revisen sus cupones personalizados y aquí pueden ver los cupones que aplicaron. Los dos cupones, uno de la semana pasada y otro de esta semana y también pueden ver el Extra Bucks de $5 por comprar dos. Así que buenísima oferta allí y es límite de uno. Lo siguiente es Nivea que está cuando compras dos te regresan $5 de Extra Bucks. El límite es uno por tarjeta. Esta es una oferta no anunciada que puse en mi video. Pueden agarrar dos de estos que están a $3.19. El precio sería $6.38. Hay un cupón digital de $1 en la compra de uno que aplica. Y a mí me llegó un cupón de $1 en la compra de cuatro al Aquaphor, pero por algún motivo está aplicando para este producto. Bajando el total a $4.38, pero recibo el $5 de Extra Bucks por comprar uno. Así que sale gratis y una ganancia. Y aquí pueden ver el $1 en la compra de cuatro. Súper raro, pero bueno. Lo siguiente es los Cleansing Clots de la marca de CVS Health que están a precio original a $2.89. Como es un producto de CVS Health, si ustedes son miembros de Care Pass, el 20% va a aplicar y eso bajaría el total a $2.31. Pero hay una oferta que cuando compras uno te regresan $2 de Extra Bucks. Y esta es una oferta también que no está anunciada, pero es una oferta que está disponible. Así que el precio final sería $0.31. Y este producto se envía gratis con Care Pass. Así que buenísima oferta. Y aquí pueden ver el 20% que reduce $0.58. Así que nada mal. Lo siguiente es este Gold Emblem Unsweetened Applesauce de cuatro unidades que está a precio regular a $2.99. A mí me llegó un cupón personalizado de $1 bajando el total a $1.99. No sé si sería la mejor oferta, pero por este producto nada mal. Y si no lo sabían, el applesauce es un buen sustituto para huevo. Así que si ustedes no quieren usar huevo en una receta, pueden utilizar un cuarto de taza por cada huevo. Y sale igual como utilizando un huevo. Hay un detalle por si no lo sabían. Y aquí pueden ver el cupón personalizado que se aplicó para este producto. Así que buenísimo allí. Lo siguiente es este Body Wash de Suave Essentials de 15 onzas que está a precio regular a $2.19. No hay ninguna oferta, sino que tenía cupones personalizados y cupones digitales. Así que comprando dos de ellos, el total es $4.38. Utilizarían un cupón de $2 en la compra de dos, que es un cupón personalizado. Y un cupón digital de $1 en la compra de uno que baja el total a $1.38. O $0.69 cada uno, que no está nada mal para este Body Wash si es que lo necesitan. Y aquí están los cupones que aplicaron el $1, que es un cupón digital. Y luego el $2 en la compra de dos, que es un cupón personalizado. Lo siguiente son estos Roto Eye Drops, que están a precio regular a $8.49. No hay ninguna oferta, pero de todos modos se las quería presentar. Comprando dos de ellos, el total sería $16.98. Utilizarían un cupón digital de $7 en la compra de dos que aplica. Y el otro cupón de $3, que es para uno, también aplica junto con el 7 en la compra de dos. Bajando el total a $6.98. O $3.49 cada uno, que no está nada mal para este tipo de producto, considerando que está a $8.49. Y aquí pueden ver el cupón de $7 en la compra de dos que aplica. Y automáticamente el cupón de $3 en la compra de uno también aplica. Así que buenísimo allí. Y lo siguiente es este Secret Clinical, que está a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Comprando dos de ellos, el total sería $14.69. Si tienen este cupón de $4 en la compra de dos, que es un cupón personalizado, el total bajaría a $10.69 o $5.34 cada uno. Quise mostrarles esta oferta porque yo sé que hay personas que les gusta este producto. Así que si tienen este cupón personalizado, sepan que está a compra uno. Y el segundo 50% de descuento. Así que saldría una buena oferta. Así es un producto que ustedes de todos modos agarrarían sin o con cupones. Y aquí está el cupón personalizado junto con la oferta de compra uno, 50% de descuento. Así que buenísimo allí. Los siguientes son los Shik, que no son desechables. Están que cuando compras dos te regresan $10 a Extra Box, límite de uno por tarjeta. Lo que pueden hacer, ya saben, he mencionado que Bulldog califica cuando hay ofertas de Shik, porque al parecer son de la misma compañía. Así que lo que pueden hacer es comprar uno de este Bulldog Razor que está a $10.99 en línea. Y luego uno de los Shik Extreme 5 que está a $9.79. El precio total por los dos sería $20.78. A mí me llegó un cupón personalizado de $5 en la compra del Bulldog. Y hay un cupón digital de $3 para el Shik Extreme. Y luego si tienen un cupón de $3 en la compra de dos se lo pueden utilizar. Esto bajaría el total a $9.78. Pero por comprar dos recibirían $10 bajando el precio gratis y con una pequeña ganancia. Y aparte el Bulldog se envía gratis con Care Pass. Así que esto les saldría gratis y con ganancia enviados a su casa. Así que revisen sus cupones personalizados si tienen cupones de Bulldog. Y aquí pueden ver el cupón de $3 en la compra de uno que es el cupón digital. Y el 3 en la compra de 12 que se dividió. Y aquí pueden ver el cupón de $5 de Bulldog que aplicó. Y los $10 por comprar dos. Así que buenísima oferta y con ganancia. Lo siguiente es una oferta súper sencilla. Brute or Shore está precio de oferta de $2. Y cuando compras uno te regresan $2 de Extra Box. Así que el precio final saldría gratis luego del Extra Box. Así que pueden decidir agarrar el Brute o el Shore. No pueden agarrar los dos y recibir los dos Extra Box. Sino solamente uno o el otro. Así que pues ahí está. Ninguno de los productos de Brute or Shore se envía gratis con Care Pass. Pero de todos modos es un buen producto que agarrar. En el dado caso que ya estén haciendo compras en línea. Así que aquí pueden ver que califica para los $2 del Extra Box. Así que buenísimo allí. Y pues eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.